Hola, ¿qué tal amigos de la pizarra del DT? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la sección Tic Táctica. Hoy vamos a estar hablando de las basculaciones. Las basculaciones son movimientos, apoyos o acciones tácticas defensivas que realizan una o más líneas del equipo, en donde buscan compensar espacios orientándose o moviéndose hacia la banda en donde se encuentra el rival con el balón. Sus objetivos principales son reducir espacios libres del rival para recuperar el balón, además tener superioridad numérica defensiva, que se traduce a tener un bloque bastante organizado. Los jugadores en cada línea van a estar desplazándose de un lado a otro de forma sincronizada. Hay dos tipos de basculaciones, horizontales o verticales. La horizontal se conoce como amplitud a lo ancho del terreno del juego y la vertical se conoce como profundidad a lo largo del terreno del juego. Todo esto con la finalidad de que de forma coordinada y organizada se evite que el equipo rival avance en su ataque. Acá podemos ver cómo el Atlético de Madrid del Cholo Simeone mueve a sus jugadores buscando reducir espacios en las líneas de rival para después implementarlo en el partido. Incluso hay basculaciones ofensivas en donde tres líneas se encargan de generar superioridad numérica, mayor número de jugadores para facilitar salida y juego. Para que podamos determinar que un equipo es coordinado y ordenado, se necesitan realizar las basculaciones a la perfección.